El lugar es lindo. Igual uno de viaje siempre se lleva muy bien con la pareja. Es un momento que es genial. ¿Y los primeros seis meses? Sí, a mí el baño del motorhome me mata. Por eso yo lo hice esto con Diego cuando nos amábamos profundamente, pero sin motorhome. Maquinamos una camioneta grande y en cada lugar de estos hay hotelitos muy lindos y vas parando. ¿Este mismo recorrido? Yo llegué... No, no el mismo. Pasamos acá cerca, pero después nos fuimos más también para el lado de la costa. Para San Diego. Sí, todo. Lo hicimos todo en autos. Desde San Francisco hasta San Diego abajo. Sí, qué típico. Pasamos por todos. Igual estaba pensando, qué suerte que tuvieron. El baño tenés que tirar el... Claro. ¿Qué? Bueno. Y bueno. Sí. ¿Con un balde? El balde. No, adentro. Porque no es como el baño. El baño a veces se va llenando y hay alguien, que supongo que será él, que tiene que agarrar el coso, vaciarlo y volverlo... Él. ¿Y quién lo va a hacer? Sí, Diana, no creo. Si están solos en un motorhome. Depende, claro. No digo, qué suerte que tuvieron, que no suele pasar. En el caso de Pampita y de Pico, que se separaron. No comparemos. No pudieron volver a enamorarse y realizar su vida. A rápido.